El Chuape, DJ Kennedy en la mezcla 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es Come tú eso pa'lante, 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 pa'lante Come tú eso pa'lante, 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 pa'lante Come tú eso pa'lante, pa'lante, come tú eso pa'lante, pa'lante Come tú eso pa'lante, pa'lante, come tú eso pa'lante, 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 pa'lante No, llego que te activa el party, mi bulla te pone recho El homo juzga me arrebata y me enfoco en tu pecho Todo el mundo desprogramao, siento el party de los caos Y el que ni de los datos es que estamos liquidao Tengo reguardo hasta atracao y un guaremate pa'l mandao Porque andamo en VIP tú y tu coro tan picao Tan embuste y apagao y eso que no me buscao Deja que manga el nuevo este que se le echo en todos lados Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro No, no es así, no es Póngame tu eso pa'lante, 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 pa'lante Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Yo te cruzigo para acá, por no aceptarme un pelagato Mami pide lo que quieres, yo por cuarto yo lo gato Te mato por un moquito y eso con visto lo es mito Tu voz siente un tempito pero nunca tuve el quito Los líderes de promoción ya lo fue que no te doy Porque mi música es barrial, soy bribón desde chiquito Ahora me metí a esta huequicia y soy lo guapo un día todito Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro No, no es así, no es Póngame tu eso pa'lante, 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 pa'lante Póngame tu eso pa'lante, 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 pa'lante Ponme tú eso pa'lante, pa'lante Ponme tú eso pa'lante, pa'lante Ponme tú eso pa'lante, 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 pa'lante Nooo DJ Kennedy producí en honor al Dembow The Mistake, volumen 1 Lo dueño del meneo ahora No cojo eso Así que uva, que uva, que uva, que uva, que uva Oca Aleame Pineda Mayor Independiente, activo conmigo Chulomanía Dígame musical.com Lomalocorista.com Debe in